La única manera de detener el poderío económico del Estado es que la gente salga a votar y ponga a estos delincuentes en su lugar, aseveró Arturo Núñez al manifestar que nadie en sus cinco sentidos puede querer que continúe la pesadilla actual, y mucho menos padeciendo más pobreza, mientras que otros se hacen millonarios con el presupuesto. Ya basta del criminal saqueo que se ha hecho con Tabasco, ya basta de que unas cuantas familias y sus hijos se beneficien con lo que es patrimonio de todos los tabasqueños, porque el hecho de que haya islotes de prosperidad en medio de un inmenso mar de pobreza y marginación es un agravio y una injusticia. Acompañado también por los candidatos a diputados federales y locales, manifestó que aunque el dinosaurio se resiste al cambio y quiere ganar la elección a la mala, pues han acrecentado su campaña negra y la guerra sucia contra su persona, pues lo mismo usan a televisoras que ediciones apócrifas del diario La Verdad del Sureste y mensajes telefónicos tratando de denigrar su imagen pública y denostarlo. De ese tamaño es su miedo, pero esta vez no podrán engañar a los tabasqueños, porque mi vida pública está a los ojos de todo el mundo y no tengo de qué avergonzarme. Quieren enlodar mi imagen cuando son ellos los que están manchados por la corrupción, nepotismo e impunidad, señaló Arturo Núñez ante los aplausos de apoyo de las asistentes. A pesar de sus ataques, de la guerra sucia y de que cuando se vean perdidos en las urnas van a pretender reventar la elección, va a haber alternancia en Tabasco y voy a ser gobernador, remarcó luego de hacer un llamado a vigilar la elección, desde la emisión del voto hasta el traslado de los mismos a los consejos distritales, porque esta vez no vamos a permitir que nos roben el triunfo, que lo sepan de una vez. Con su apoyo vamos a cambiar Tabasco. ¡Super Núñez! ¡Super Núñez! Quiero pedirles que nos ayuden con su voto, que nos ayuden a vigilarlo a lo largo de todo el domingo primero de julio, sobre todo cuando se haga el escrutinio y cómputo en la casilla a la hora del cierre, para que los votos se cuenten bien y se registren bien en el acta correspondiente. También les pido que acompañen los paquetes electorales cuando sean llevados desde la casilla hasta el consejo distrital. Y ahí hay que hacer guardia y vigilarlo hasta el miércoles, cuando sesione el consejo y tengamos cómputo de distrito. Si no hacemos eso, el dinosaurio, herido por la derrota que le vamos a infringir, va a querer robarse nuestro triunfo y cancelar nuestros sueños. Herido, el dinosaurio tiene dos escenarios para el domingo. Uno, ganar a la mala y no va a poder. Otro, si pierde, reventar la elección y no va a poder, porque va a haber un pueblo decidido a hacer el cambio en Tabasco. Un pueblo que va a asistir masivamente a depositar su voto en las urnas y a fuerza de voto, a golpe de voto, los vamos a derrotar. Yo jamás expondré a un solo tabasqueño a la violencia. Ni la procuro, ni la promuevo. Pero hemos de usar todos los instrumentos a nuestro alcance ante las pretensiones de esta bola de sinvergüenzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!